Hola amigos de AgarTV, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Vanegas, cosmetóloga esteticista y enfermera propietaria de Sandra Vanegas Estética Integral y el día de hoy quiero explicarles un tratamiento que está en tendencia donde vamos a hablar sobre la sueroterapia. Este es un procedimiento ideal para trabajar cualquier patología, para cualquier mejora, ya que lo que hacemos es poner vitaminas y minerales a través de un suero fisiológico donde lo vamos a poner vía endovenosa para poder nutrir todos los sistemas y que de esta forma el cuerpo tenga un mejor desempeño. Les voy a explicar paso a paso cómo se realiza este procedimiento y mientras esto sucede cómo nos va a beneficiar, ¿listo? Bueno, lo primero que vamos a realizar es la preparación del suero. Este es un método que hacemos vía endovenosa, ya que el sistema circulatorio es el que se conecta con todos los demás sistemas. Por ende, nos va a servir muchísimo para todas las patologías o necesidades, por ejemplo migrañas, por ejemplo ansiedad. En el caso de ella, vamos a trabajar para fortalecer el sistema inmune, lo cual quiere decir que lo vamos a hacer con megadosis de vitamina C para que ella pueda tener una mejor calidad en cuanto a su sistema, evite pues las recaídas por el tema de los cambios de clima, de temperatura. También le va a ayudar muchísimo a mejorar el sistema tejumentario, que es todo lo que lleva la piel, el cabello, las uñas, entonces va a tener un fortalecimiento, es un tratamiento muy sencillo e indoloro, lo único que vamos a realizar es la canalización vía endovenosa, es súper rápido. Listo, acá ya hacemos la respectiva canalización. Y ya a raíz de este transcurso, la sangre va a absorber todas las vitaminas que le vamos a colocar vía endovenosa. Bueno, la seroterapia como tal es un procedimiento que tiene ahorita mucha tendencia porque puede trabajar diferentes temas, como tal no tiene ninguna contraindicación ya que este es un aporte de vitaminas y minerales de una forma más exacta al cuerpo, por esa razón muchas personas lo buscan porque es ya un tratamiento muy seguro de que el cuerpo va a aprovechar y de esta manera pues vamos a mejorar todo, también inclusive lo podemos trabajar para diferentes procedimientos como lo es la reducción de tallas y medidas, también para las personas que sufren de dolores articulares, musculares, pues también se trabaja en un tratamiento ideal, pues en este caso se citaría al usuario en una sesión por semana y se puede trabajar como un coctel, podemos vincular diferentes beneficios, minerales o vitaminas para que pues el paciente o el usuario se encuentre muy satisfecho con el resultado. Entonces los invito a que puedan conocer y hacer parte de este procedimiento ya que realmente les va a aportar muchos beneficios y el cuerpo realmente se los va a agradecer. La ventaja es que la mayoría de todos estos tratamientos y productos se utilizan de manera homeopática lo cual quiere decir que no va a tener contraindicaciones ni efectos secundarios y van a ser solamente con productos 100% orgánicos, lo cual le va a permitir al usuario que tenga una mejor experiencia en todo este proceso. Acá lo que hacemos es lo que estamos viendo es como pues empieza a bajar el líquido y pues nuestra usuaria empieza a sentir el proceso de cómo va a tener estas vitaminas. No tiene ningún dolor, no afecta para nada. No sé si tú sientas algún dolor o sientes algún... no se siente para nada. Es súper rápido y no es para nada incómodo. Les toma aproximadamente 15 minutos a 20 minutos de tiempo poder hacerse este procedimiento. Pueden relajarse mientras tanto, pueden estar adelantando tareas, pero bueno, digamos que lo ideal es que se puedan dar ese tiempo de relajación. También lo podemos trabajar para temas desintoxicantes. Entonces es muy, muy completo. Bueno, lo ideal de este procedimiento es que ustedes tengan unos cuidados posteriores y es que no consuman bebidas alcohólicas. Lo ideal de este tratamiento es pues que ustedes le brinden al cuerpo salud y bienestar. Entonces poder alejar todos esos factores negativos como el alcohol, como el consumo de cigarrillo, el consumo de comidas irritables. Entonces antes de, también es súper bueno que se puedan hacer el tratamiento detox para limpiar el organismo y ya a raíz de eso puedan continuar con los otros cócteles que se pueden tomar o se pueden preparar para los diferentes casos que ustedes quieran trabajar. Entonces los cuidados importantes como tal es que no tengan exposición a bebidas alcohólicas y que tomen este proceso de una manera pues muy orgánica y muy saludable para todos ustedes. Listo amigos de Hogar TV, espero les haya gustado y les haya sido muy útil esta información sobre la sueroterapia. Recuerden que si ustedes están interesados en realizarse en este procedimiento me pueden encontrar en las redes sociales como Sandra Vanegas Estética Integral. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en el barrio Ciudad Alsacia, cerca del Centro Comercial LDN y pueden reservar y agendar su cita vía WhatsApp al número 300-373-2746. Les envío un caluroso abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.